Acabo de encontrar una joyita. Bueno, Citlaly la presentó. Llevo un buen rato queriendo encontrar una aplicación, un software, para específicamente tareas. Y ustedes dirán, hay muchas. Sí. Pero en toda esta búsqueda, de hecho ya tenemos algunas otras en el canal, les dejaré la lista por aquí, pues tienen sus limitantes. Te quieren cobrar de repente por todo, no te mandan las notificaciones como uno quisiera, y de repente resultan algo tediosas. De verdad me emociona mucho encontrar Microsoft To Do. No sé por qué, no sé por qué no lo había visto antes. Sé que tiene que ver un poco con mis malas experiencias con algunos servicios de Microsoft. Pero bueno, hablemos de Microsoft To Do. Para mí va a ser inevitable intentar compararlo con otro software que uso y que ya hablamos en el canal, que es Notion. Creo que es el que más me ha gustado de los que hemos hablado en cuanto a gestión, en cuanto a listas, administración de tareas, pendientes y muchas otras cosas. Está clarísimo que Notion es mucho más completo, pero van dedicados a cosas diferentes. Y ahora lo explico. Microsoft To Do es donde puedes hacer tus listas, casi casi tus rutinas. Y lo mejor de esto es que es Microsoft, lo cual nos implica una palabra muy importante. Integración. Obviamente inicia sesión con tu correo de Microsoft, y lo encontramos en aplicación web desde la Microsoft Store, aquí lo podrás ver, y también para tu teléfono celular, tanto Android como iOS. Ya estuve revisando los dos, y al parecer no es como otras aplicaciones en las cuales podemos encontrar de repente funciones diferentes. Hasta el momento, dentro de lo que he revisado, se puede hacer lo mismo en ambas plataformas. Pero sí les daré un vistazo de los dos. De las bondades de este software es que es muy, muy simple de usar. Pero muy simple de usar. Hasta ahorita me está gustando mucho. Aquí tenemos en la primera sección, mi día. Aquí iremos agregando tareas. Tenemos sección importante, planeado, asignadas a mi usuario, correo electrónico, marcado y tareas. Vamos a explicar poco a poco. En mi día, por ejemplo, yo aquí tengo videos, ¿no? Y dentro de esta lista, yo tengo secciones o partes que se hacen aquí, como grabar y editar. Una vez que yo completo una, la selecciono y listo. Queda seleccionada. Hasta sonidito tiene. Lo que más me gusta, y el por qué les digo que se pueden hacer rutinas, es porque te da tanto la opción de tener notificaciones y repetir. Aquí yo lo tengo personalizado. Esto es maravilloso, que te dé estas opciones diariamente, días laborables, semanalmente, mensualmente, anualmente, personalizar. Lo tengo lunes, martes, miércoles y viernes, que son los días que nos ponemos a grabar. Lo podemos ver por días, por meses, por años y listo. Podemos también agregar un archivo en caso de que sea necesario, que algunas fotos, algunas cosas, pero creo que esto es útil para otra sección y ya veremos. Agregar alguna nota y tan tan. Lo podemos marcar como importante, que es del día a día, y ya se va a esta sección. Cosas importantes. Cosas que se tienen que hacer sí o sí. Ah, pues ahí les ponemos su marquita. Nos vamos a la sección de planeado. Aquí nos vuelve a aparecer también, porque ya tiene una definición de que se tiene que completar hoy. Hay otras tareas a las cuales no les puedes poner un tiempo. Por ejemplo, tengo la tarea de lavar, pero no sé si voy a alcanzar hoy, si voy a alcanzar mañana. Lo agrego y le quito esto. Sin recordatorios, no vence hoy, no se repite, simplemente está ahí la tarea. Punto. Y ahora sí, ya no me aparece en importante ni en planeado. Solo lo que tenga fecha de realización. Que por cierto, ahorita que estaba añadiendo la tarea, ya está agregada también en mi teléfono celular. Así que la sincronización, ¿cómo era de esperarse? Digo, es Microsoft, la verdad es que en esa parte nunca he tenido quejas. Muy bien. Ahora, esto de asignadas a mi usuario, ¿de qué trata? Esto nos va a ayudar a crear equipos de trabajo. A tener tareas compartidas. Por ejemplo, Citlaly y yo, tenemos que hacer un video. Perfecto. Me voy a ir aquí abajo, esta parte de aquí, que dice crear un grupo. Como les digo, cualquier opción que les estoy presentando aquí, lo pueden hacer también desde su celular. Y casi todo está en las mismas posiciones. O sea, si el agregar grupo está aquí abajo, en el teléfono también aparecerá en la parte de abajo. Bueno, agregamos un grupo, lo vamos a poner, entorno simple. Listo. Y a este grupo le agregaremos una lista, videos. Y hasta le agregamos un emoji. Aquí podemos incluso condensarlo. Bueno, arrastramos la lista al grupo y ya está dentro de este grupito. Y esta lista es la que se va a compartir. Aquí arriba, a la derecha, tenemos compartir lista. Lo único que hacemos es crear un vínculo de invitación. Copiamos el vínculo y lo enviamos a la persona que va a colaborar con nosotros. Que también tenga una cuenta Microsoft. Que bueno, casi todo el mundo tiene. Otra ventaja. En el celular pueden hacer la invitación directamente, como cualquier otra cosa que le dan a enviar. Y la envían por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por donde quieran. Y listo. Simplemente esperamos a que la persona se una. Aquí ya podemos añadir también tareas. De la misma manera que lo hacemos en mi día. Como ya lo vimos. Incluso, por ejemplo, esto que tengo aquí de videos, con las tareas ya programadas, lo puedo arrastrar hasta la lista que tengo acá. Y ya aparecerá compartidamente. Ahora, si Tlali, en cuanto acepte la invitación, le aparecerá esta lista también. Y podrá ver todo lo que hay que hacer. Y marcarlo. Tener los recordatorios. Entonces, maravilla. Podemos asignar una directamente. Digamos que tiene que investigar un tema, ¿no? Investigar, arroba. Y aquí nos aparecerán los usuarios que están dentro de la lista. Aquí todavía no acepta. Estoy nada más yo. Se asigna a tal persona. Y listo. Acá las propiedades de agregar fecha de vencimiento, recordatorio, repetición. Y listo. Lo enviamos. Y ya está asignado a alguien. Y esas asignaciones aparecen justamente en esta pestaña de asignadas a mi usuario. ¡Tatá! Es todo. Así de simple, así de sencillo. Siento que va a ser una aplicación que voy a utilizar mucho. Cualquier cosa se las pongo en los comentarios del video, en algún comentario fijado o algo. Pero hasta ahorita lo que la he trabajado me ha gustado y bastante. Por lo mismo que les digo. Comparándola con otras aplicaciones de las cuales hemos hablado. No tengo tantas limitantes. O no he tenido hasta el momento tantas limitantes. Y es mucho más simple y directa la aplicación que utilizar un Notion. Yo de hecho, les voy a mostrar aquí en Notion. Tengo del lado izquierdo una lista de cosas de todo lo que realizo. O de cosas que suelo realizar, que requieren algún orden, alguna administración. Que tienen varios temas, que investigo, que trabajo, etcétera, etcétera. Y solamente una de estas listas, esta de Task List, es la única que me permite hacer algo similar a lo que estoy haciendo acá. Que es separar mis tareas. Tengo Diario, Urgente, Importante y Pendiente. También tengo otros grupos acá, menos relevantes. Pero bueno, todo esto está programado para hacerlo diario. Pero como tal, no tengo recordatorios de esta aplicación. Puedo tenerlos. Pero sí es un poquito más complejo su manejo. Te lo recomendaría si necesitas una administración más amplia. Pero yo no dejaría de utilizar ni una ni otra. Al contrario, es un excelente complemento. Podría deshacerme de esta Task List y quedarme nada más con la de Pendientes. Donde tengo justamente cosas como lo pendiente o lo importante. Y lo diario y urgente se queda en To Do. Que son como la rutina. Lo que tengo que hacer día con día, semanalmente. O si tengo programado algo por hacer. También a la par, uso mucho el calendario de Google. Pero ya más para si tengo que salir. Entonces, ninguna cosa se contrapone a otra. Al contrario, es mucho mejor si necesitas tener una administración bien bonita. Buena. Es la forma en la que tú puedes ir complementando. Sea este u otro software, el chiste es que te funcione. Así que el día de hoy, por eso te traigo esta opción. Microsoft To Do. Una última cosa. Tenemos esta pestaña de correo electrónico marcado. Yo aquí tengo uno. Esto quiere decir, si yo me voy a mi correo personal. Al Outlook, a tu Hotmail. Tienes una opción. Esta banderita. Establecer marca en elemento. Si yo lo selecciono. Me voy al To Do. Sincronizamos. Y ya nos aparece el correo marcado. Esto es para ejemplificar perfectamente lo que les mencionaba en un inicio de integración. Integrarlo con Outlook. Integrarlo con otros productos de Microsoft. Lo hace aún más interesante. Y bueno, ya por lo demás, en cada sección o pestaña tienen esta opción de personalizarla. Ponerle otro color de fondo. Que se vea bonito. Alguna foto. La opción de ocultar tareas completadas. Enviar estas listas por correo electrónico. Anclarlas a su inicio de escritorio. También tienen un widget en el teléfono. Creo que hay algunas extensiones para navegadores. Pero no oficiales. Así que no me meteré en ese asunto. Y listo. Ahora sí, déjame en los comentarios qué opinas tú, qué usas tú, si te va a servir, si no, si le falta algo. No nos cansaremos de decirlo. Usa lo que se adapte a ti. Me despido no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, unirse a nuestra comunidad en Discord. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Es simple. Mr. World of Weight, Daddy. Vamos a caballeros. El día de hoy vamos a miniatura, miniatura, miniatura. Aaaaaah! Aaaaaah!